A continuación, a continuación, se presenta en Tarima, el artista que hizo que muchas generaciones, muchas generaciones, rasparan. Posiblemente tú, hayas nacido luego de un baile de tus padres, con su música, uno de los pocos artistas que pasa el tiempo, pero no su música, de los creadores de Rasputia, Lento y entre otros, con ustedes, Gagoman. Quiero mandarle un saludo muy especial al DJ que la está rompiendo, DJ Julio, de parte del mismo Gagoman. Quiero mandarle un saludo muy especial al DJ que la está rompiendo, DJ Julio, de parte del mismo Gagoman. Te reviso los pistones para ver ese motor, del punto muerto al punto superior. Acción y reacción, en esta canción, mamita, te conecto, mi extensión. Esto es como Quintormilla cargando una chancleta, mamita, tan soledad y nada, hable tu peta. Romba, tu aguacabana, vana, hace días, mucho tiempo te ando gana, gana. En la cara se te nota que quieres más, mamá, casi en el 69, así que la, 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 la. Romba, tu aguacabana, vana, que hace días, mucho tiempo te ando gana, gana. En la cara se te nota que quieres más, mamá, casi en el 69, así que la, 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 la. Uy, dale mami, uy, qué rico guiar, 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 uy, dale mami, uy, ay, ay. Te veo cerrando, tú tienes tu marido, yo tengo, de bueno digas que no te avise que claramente te dije que solo quería sexo. Dale mami, uy, qué rico guiar, uy, dale mami, qué rico guiar, dale mami, qué rico guiar, uy, dale mami, qué rico guiar, uy, dale mami, uy, dale mami, qué rico guiar, uy, dale mami, uy, dale mami, qué rico guiar. Dime mami, dónde nos comemos, que yo quiero rasparte, la ropa rascarte y en cuatro colarte por el pelu. Estoy caliente, agua que me quemo, dime mami, dónde nos comemos, que yo quiero rasparte, la ropa rascarte y en cuatro colarte por el pelu. Estoy caliente, agua que me quemo, dime papi, dónde nos comemos, que yo quiero que me rasparte, la ropa rascarte y en cuatro jalarme por el pelu. Estoy caliente, agua, agua, vamos pa' mi cama, cama, tú te vas mañana, mañana, poco agabana, agabana, estoy caliente, agua, duda, más tiempo a Marley ella fuma, como Cardi B usa las uñas, y en la cama se corre más que un homa. Dime mami, qué rico guiar, dime que sí, ponte así, que te quiero partir, te vas a venir, yo me voy a ir, ese meneo me tiene crazy. Estoy caliente, agua que me quemo, dime mami, dónde nos comemos, que yo quiero rasparte, la ropa rascarte y en cuatro colarte por el pelu. Estoy caliente, agua que me quemo, dime papi, dónde nos comemos, que yo quiero que me raspes, la ropa rascarme y en cuatro jalarme por el pelu. Esto es como huevo con tajada, yo los pongo hasta bailar la mada, cuando me ven se me cagan, pa' los tiburones los uso como carnada, ahora que vivo en la gran manzana, todos a mi celular me llaman, si no hay plata, si no hay money, no money, no joney, no estoy pidiendo que me quieras, solo préstamelo cuando puedas. Tengo el pastel que te encanta, la pongo a entonar, más que kafu banca, hámelo así, dime que sí, ponte así, que te quiero partir, te vas a venir, yo me voy a ir, ese meneo me tiene crazy. Yo me voy a ir, ese meneo me tiene crazy. Solo se que, solo se que, ella me quiere con Chori, Chori, dale hasta abajo, que se junta un tuyo retumba con el bajo, mami, ella factura como Shakira, todos los manes la tienen en la mira. Vengo a repartir bendiciones como el papa, ese culo tuyo suena placa, 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 te tengo en la mira, no te me escapas, te voy a dar duro, del broma esta manjada. Tiene una cintura de gelatina, un gringo me dijo que le gusta la latina, que esta apetitosa y llena de vitamina, que la paja y la peluca les combina, ella me dice que la ponga en cuatro, si el novio la ve, le da un infarto a la otra noche, que quede en su cuarto, si vieras el perro que te estaba formando, ella tiene, uno se que, solo se que, ella me quiere comer, ella quiere, uno se que, solo se que, ella me quiere con Chori, Chori, dale hasta abajo, un ag Yoshida. Balao Productions. Conocía a un aguial, se dice que es la chica indicada para raspar, no se pierde ni un party, nadie llegaron que es titular, en la cuatro esquina de la discoteca vive esa man, nadie le Puede ganar y como le dicen a saquear Rasputia, chía Se me hace que usted está buscando Pierna de pollo Se pone en cuatro contra la pared Y me lea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie con pajilla Pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Hey, Rasputia Se me hace que usted está buscando Pierna de pollo Se pone en cuatro contra la pared Y me lea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie con pajilla Pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Ahora yo ya voy a preguntar Hey, caba tu bon Caba tu bon Como caba tu bon Da anguilu pa Hey, caba tu bon Caba tu bon Como caba tu bon Da anguilu pa Hoy te exprimo las nalgas Como naranja En el party te rompo la falda Y te pongo a tomar Sopa de Winnie Uy, que rico ese bikini Mucha distracción Compa Siga cantando El que no ve que estamos filmando Relaje ese señor productor Más bien hágame un favor Subbuto, subbuto Oh, oh Rey Udia, chía Se me hace que usted está buscando Pierna de pollo Se pone en cuatro contra la pared Vamos a hacer machucar Mami Trae la jana Todos quieren tenerte en su cama Vamos a hacer machucar Con sopa de coco Una ni tío me tiene loco Vamos a hacer machucar Con sopa de bikini Que sensual se te ve ese bikini Vamos a hacer machucar Con sopa de marisco Es que tú lo mueves bien rico Quiero mandarle un saludo muy especial Al DJ que la está rompiendo DJ Julio De parte del mismo Gago Man Está ahí Papá Gua Mucho condimento A esa sopa Cuando ya me ve cantar Se vuelve loca Me dijo que quiere un polvo Y no es de coca Te veo caliente Hoy te toca Mucho condimento Hace pescado Alimentate bien Que estoy super dotado Hoy te dejo ese boom boom Desbaratado Esos movimientos Me tienen trasnochado Machuca 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 Mami Machuca 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 Baby Machuca 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 Mami Machuca 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 Baby Un poquito de sal Y un poco de agua Esos movimientos Esos movimientos Me tienden tirando Te llama respeto Noches de terror Así se vive en el gueto No esperes nada del gobierno Cada cual pa' lo suyo Hay que ponernos En la noticia Mataron a mengano ¿Quién fue que lo vendió? Dicen que fue su hermano Cuando te mueres Van y lloran en tu velorio Pero en vida Te la montan de demonios Cuando te mueres Van y lloran en tu velorio Pero en vida En vida El amor es una cuesta Si te portas mal No esperes suma Si no resta Siempre hay sorpresas Si tú no la quieres Otro está chequeando la vuelta La traición se disfraza de amigo Elige muy bien Quien camina contigo No quiero mujeres celosas Ni amigos malos Familia que envidia Lo tuyo lejos de mi lado Cuando te mueres Van y lloran en tu velorio Pero en vida Te la montan de demonios Cuando te mueres Van y lloran en tu velorio Pero en vida Procura que no seas tú Que te he rodeado de los falsos Te dicen bendición Y desean tu fracaso Payasos y sos mi pana De verdad Porque te duele mi progreso Le tiraste a mi yal Cuando estaba preso Estamos en un mundo virtual Por medio de los celulares Chamaquitas Vendiendo su cuerpo En las redes sociales Con tanto adulterio En un llamado Esos padres Que pongan atención Porque hay muchos cazadores Cuando te mueres Van y lloran en tu velorio Pero en vida Te la montan de demonios Cuando te mueres Van y lloran en tu velorio Pero en vida En vida Aún no vivo el sueño Que yo anhelo No me quieren ver Pero esas me quieren en el suelo Tengo temas guardados Que se morirían Si yo se los revelo Wow Ya sintieron la presión Y apenas agarré el vuelo Con par de barras Lo congelo Según me odian Pero están pendientes De mi velo Están pendientes De mi velo Cuando te mueres Van y lloran en tu velorio Pero en vida Te la montan de demonios Cuando te mueres Van y lloran en tu velorio Pero en vida Ella dice que no creen en el amor Quiere vacilar na' más Quiere raspar na' más Ella dice que no creen en el amor Quiere rebanar na' más Quiere raspar na' más Este rap se baila hasta después de la cruda Así como raspar pa' tu caso no se muda Me tiene pensando Y yo te imagino de nuda Tú y yo pegaito raspamos Que ya no te lo que estás insinuando Ya me sé tu juego mami Ya te voy ganando Y tú te crees esta live Que yo estoy soltando Esta pista la estás abusando Con el rap Nosotros nos quedamos En cualquier party Te ando buscando Y me encanta como te estás maneando Ella dice que no creen en el amor Quiere vacilar na' más Quiere raspar na' más Ella dice que no creen en el amor Quiere rebanar na' más Quiere raspar na' más Si estás vendiendo amor Yo te lo compro Ese totito con gusto te lo rompo Si no quieres compromiso No hacemos los tantos Nos matamos en la cama Goodbye hasta pronto Cuando ella raspa Rompe la cadera Y en el party se convierte en una fiera Pero no quiere no yo Dice que mejor soltera No le gusta los compromisos Que puede hacer lo que quiera Ella dice que no creen en el amor Dice que un loco con su corazón jugó Que el que se enamora duro la va a pagar Como un bascaulista en la cancha Ella va a jugar Ella dice que no creen en el amor Quiere vacilar na' más Quiere raspar na' más Quiere raspar na' más Uy, ey, no se enamore Ella está tita a raspa Me llama el celular Para que con ella me escape Se supone que ella tiene marido Pero se quiere perder conmigo Ella es así de los party Le gusta mi canción Pa' que quiebre el punani Yo no aguanto pa' no perdono Ella quiere plata, quiere promo Báterlo, báterlo Como una pelota rebotarlo Como un huevo estrella o rasparlo Para ti yo tengo un platano Báterlo, báterlo Como una pelota rebotarlo Como un huevo estrella o rasparlo Para ti yo tengo un platano Báterlo, báterlo Como una pelota rebotarlo Como un huevo estrella o rasparlo Para ti yo tengo un platano Vaquito, vaquito, dame, dame No soy árabe, pero mojame No soy Goku, pero Kamehame Y yo fuera un balón, atájame Le dejo loca que esté como Kiko Ella tiene como veinte y pico Yo no la que 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 grandote Quiero que en la cara me lo explote Báterlo, báterlo, báterlo Tomo una pelota a rebotarlo Como un huevo extra y hago rasparlo Para ti yo tengo un platano Báterlo, báterlo Báterlo, báterlo Tomo una pelota a rebotarlo Como un huevo extra y hago rasparlo Para ti yo tengo un platano Báterlo, báterlo Tomo una pelota a rebotarlo Como un huevo extra y hago rasparlo Para ti yo tengo un platano Ella tiene un movimiento de cadera Cuando yo la miro pasar todo se me acelera Está bajo, parece que se paró Ten cuidado y no te apuyen Y ella dice que soy lento Solo porque en el parillo no me le pego Que la frota te haga glifita y la ganja Porque el party vamos a aprender Raspadera se formó a rima son son Se muetedera se formó a rima son son Y la guía les enseñando su calzón En el party están pidiendo sosos para el winnie Báterlo, báterlo Tomo una pelota a rebotarlo Como un huevo extra y hago rasparlo Para ti yo tengo un platano Báterlo, báterlo Báterlo Tomo una pelota a rebotarlo Como un huevo extra y hago rasparlo Báterlo, báterlo Y ahora si yo tengo un platano Destinitaria, boy Cago man está en los Zucudú Que vive el raspe Critico, yo Que dice ya Cago man Báterlo, báterlo Selecta Bantam Yo el fin, kill em with this time Oop Ey Castigame, 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 castigame Pulo, 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 pulo Chue, ay,shirts Oop Hey nghi Vivo Dz, vivo Castígame, 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 castígueme. Súbelo, ey, bájalo. Con ese movimiento te robaste el show, bo. Habrán pasos que llegó el Big Papa. Esa nalga tuya la parto como mapa. Agarro un parejo, gordita, soy flaca. Me gustan culonas, no me gustan yata. Ella quiere prender, pásale la pacha. Hoy me pongo loco tomando guaro de pacha. Después del party nos vamos pa' mi casa. Si tu marido no ve, le doy con la cacha. De la pistola, no le pares volar. Pégate un poquito y rapame esta rola. Con ese cuerpazo de Coca-Cola. Ella se menea como una fucking ola. Castígame, 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 castígame. Súbelo, ey, bájalo, ey. A ver si tú estás entrando en calor. Castígame, 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 castígame. Súbelo, ey, bájalo. Con ese movimiento te robaste el show, bo. Es que contigo me gané la lotería. Tú me haces el amor de noche y de día. Hacerme venir es tu filosofía. Es que nos complementamos como pan con mantequilla. Capón. Y más cuando me bates ese bumper. Ese culito tuyo quiero romper. Un traje de dos piezas que le compre. Cuando ella me modera no tiene compre. Es que ella es mi favorita. Más cuando me baila en la pista. Las otras que a alguien me la critican. Pero ella es la más rica. Castígame, 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 castígame. Súbelo, ey, bájalo, ey. A ver si tú estás entrando en calor. Castígame, 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 castígame. Súbelo, ey, bájalo. Con ese movimiento te robaste el show, bo. Ella me dice que se va No piensa en regresar Porque le pago mal Porque le pago mal El corazón hecho mierda Pues no piensa en volver más Porque ya hasta le pago más Porque ya hasta le pago mal Ya son las dos, se puso bien bellaca Con sus amigas salió pa' rebanarla Para olvidar todo ese drama Que el mismo karma le hiciera que pagara Sigo en el gueto pues fumando marihuana Con todos los rastas, con toda la banda Sigo en la milla y no pienso parar no más Me decía Gago, enfócate pues no más Sigo en el estudio soltando todos los temas Para poder olvidar todo el dilema Me decía su amiga Déjala a ella que todo lo que te hizo Te dejo en quiebra fue cupido que ahora Vamos en otro dilema Por un culito ahora Vamos en ese tema En mis conversaciones Tú ya no eres tema Si me tiro a la playa Pa' que ella me dice que se va No piensa en regresar Porque le pago mal Porque le pago mal El corazón hecho mierda Pues no piensa en regresar Pues no piensa en volver más Porque ella hasta le pago mal Porque ella hasta le pago mal Es que no voy a morir para que tú vivas No para que tú vivas No para que tú vivas Que me importa lo que comente la gente Si ese culo tuyo no le pongo mente No le pongo mente Ella me dice que se va No sé qué pasó Voy a darte amor Espero que no haya problemas Este es preciso momento Estoy analizando tu cuerpo Quiero esculpir ese monumento El Gamaxu 30 y yo lo reinvento Inteligente y bonita como el iPhone Cuando en tu baila me transformo en psycho Rompe el piso y dale hasta el suelo Usted es tan más rica que el complejo de quello Inteligente y bonita como el iPhone Cuando en tu baila me transformo en psycho Rompe el piso y dale hasta el suelo Usted es tan más rica que el complejo de quello Cuando cerveja es el gorro Yo no me corro Uy, que forro Dice que soy zorro La meta me chinchorro La llevo pa' los chorros Si no me dale lloro De mi mente Con dos cervezas en el morro Yo no me corro Uy, que forro Dice que soy zorro La meta me chinchorro La llevo pa' los chorros Si no me dale lloro De mi mente Mami, a lo despacito Suave pero bien riquito De tu amor, dame un poquito Que no ve que estoy gordito Mami, a lo suavecito Suavecito, rindo pero despacito Despacito De tu amor, dame un poquito Un poquito Que no ve que estoy gordito Soy adictivo Como pastel de marihuana Hace tiempo Quiero tenerte en mi cama Si soy el árbol Tú eres la rama Tranquila Que a mí no me afecta la fama Es que yo tengo todo Todo lo que tú quieres Tú eres mi preferida De mi mujer Ella necesita un hombre Que la mantenga Yo te mantengo todo Si tú me abres la pierna Espero que no me estés malinterpretando En el estudio Es que yo ando a la competencia La tengo cagando Es que yo tengo todo Todo lo que tú quieres Tú eres mi preferida De mil mujeres Ella necesita un hombre Que la mantenga Yo te mantengo todo Si tú me abres la pierna Inteligente y bonita Como el iPhone Cuando en tu baila Me transformo en psycho Rompe el piso Y dale hasta el suelo Usted está más rica Que el gofle de gelo Inteligente y bonita Como el iPhone Cuando en tu baila Me transformo en psycho Rompe el piso Y dale hasta el suelo Usted está más rica Que el gofle de gelo Y el gofle de gelo Y el gofle de gelo Ey, ey, dileme Pull up, pull up, pull up Pull up, pull up, pull up DJ Julio El DJ más criminal del área Agua, te lo dice el cago man Está el papay Ey, ey, dileme Quiere que el ladrón mahuye Grito alto, me gusta que escuchen Que esto era un abuso Pero qué rico se sufre Con fuego, azufre Lo que quiero es que me queme Quiere que el ladrón mahuye Tanto que señale esperando que tú me beses Y me breches Sexy en lo que son estas rolas Raspando en un rincón Porque yo perreo sola por ahora Ya tengo pensado hacerte el rey de esta popola Que suene la rola Todos quieren con esta guira la mirada que domina y las culpas que te motivan a que peque Dime si te atreves En un viaje de éxtasis sexual Esta negra que te mete Y tú le teme a que te guste Pero no te asustes Yo te doy placer seguro Pa' que tú disfrutes y te gustes Yo te apuesto a que te fundes Yo te apuesto a que te fundes Me he te dob 2000 En memoria Llega Son de Son de Son de Son de Con Son Estoy papay junto al dólar Baby, gimme bu nane, gimme gimme bu nane Chore, gimme bu nane, gimme gimme bu nane Mami, gimme bu nane, gimme gimme bu nane Chore, gimme bu nane, gimme gimme bu nane Desde los tiempos de Chava y Remolino Los tiempos de Carlos Colera desde allí venimos Desde que Cabezas grabó el primer dancer Cuando era marino y navegaba por el mar Desde los tiempos de Alfredo Y selecta Philly, no te metas con la cultura O te damos killis Desde Favadí, también Eddie Ram Rampe la cultura y no vamos a parar Tengo el respeto del ghetto y de la calle Pobre, del inquilino que me falle Tengo los códigos, los puntos y la clave Pero silent no vamos a entrar en detalle Ando Brutality con un flow Que pareces a Yajin, las dialet van a mí Mamita dámelo Por un par de noyes, préstamelo Baby, gimme bu nane Get, get, gimme bu nane Chore, gimme bu nane Get, get, gimme bu nane Mami, gimme bu nane Get, get, gimme bu nane Chore, gimme bu nane Yeah, yeah Mientras baila como se suba Por ahí dicen que le llaman la luga Chicas mustras, chicas lucas Y puro rap es lo que el DJ toca Mientras sube el humo de la muta Todo el mundo taqueando a poca ropa Romel trajo el kifiti Lenin El busca y se activo la flota Póngelo así, sí, sí Que ya pegué detrás de ti Póngelo así Y, y, eh Que esta noche te quiero pa' ti Baby, le gusta a mí Ey, yo lo quiero todo pa' mí Así es que le gusta Terminemos con esta relación Antes que te sea infiel Está con Man again Tus besos ya no me saben a miel Me saben a miel Ey, yo pensame en la misma piel Como estar comiendo miel Ey, terminemos con esta relación Antes que te sea infiel Ey, no quiero romper tu corazón Pero me tienes que entender Que ya no es lo mismo Las cosas no son como al principio Se perdió el hechizo Este amor es ficticio Que ya no es lo mismo Las cosas no son como al principio A continuación A continuación Se presenta en Tarima El artista que hizo que muchas generaciones Muchas generaciones Rasparan Posiblemente tú Hayas nacido luego de un baile de tus padres Con su música Uno de los pocos artistas Que pasa el tiempo Pero no su música De los creadores de Rasputia Lento y entre otros Con ustedes Gagoman Pero no hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Tu indiferencia me causó tanto daño Corre como un velocista Pero no hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Tu indiferencia me causó tanto daño Corre como un velocista Nuestro amor se murió Nuestro amor se murió y no lo revivo Ni con las esmeras del dragón No perdamos tiempo Esto ya no tiene solución No quería perderte Pero ya tomé mi decisión Baby cuanto lo siento Nuestra relación se terminó Tus besos ya no me saben a mi alma Quiero mandarle un saludo muy especial Al DJ que la está rompiendo DJ Julio De parte del mismo Gagoman Está ahí papay ¡Wa! No quiero romper tu corazón Pero me tienes que entender Vuela, vuela, vuela Como hoja en viento Tú dañaste mis sentimientos Que te vaya bien Que no te vaya mal Pero prefiero tomarme una cerveza Vuela, vuela, vuela Como hoja en viento Tú dañaste mis sentimientos Que te vaya bien Que no te vaya mal Pero prefiero tomarme una cerveza Nuestro amor se murió Y no lo revivo Ni con las esmeras del dragón No perdamos tiempo Esto ya no tiene solución No quería perderte Pero ya tomé mi decisión Baby cuanto lo siento Nuestra relación se terminó Yeah, yeah Why Es Gagoman again Ever Diego Melford Diego Barbería del Imperio Joaquita Records Quiero mandarle un saludo Muy especial al DJ Que la está rompiendo DJ Julio De parte del mismo Gagoman está ahí Papay What armamento Segundo Un"... Un isol O 7 � A Un functions As Un 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 Gracias.